En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz Con mi guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz Con mi guajira vivo yo aquí